Hola mi gente de internet, misvenezolos.com Les mando un beso y un abrazo Estamos aquí en la quinta ahorita Vamos a pasar a clases de pasarela Nos acaban de dar un regalito todita y muy emocionadas Y bueno, dándoles las gracias a todos ustedes que están pendientes siempre de nosotras Por internet, un beso